Yo soy el perdonazo. Está vigente la Ley de Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias, Ley del Perdonazo. El perdonazo reduce las multas y sanciones hasta el 100% en vehículos, inmuebles, actividades económicas y transferencias. Para los inmuebles, solo basta la ficha técnica catastral que se entrega en el día. Para vehículos, presente el RUAT y la Cédula de Identidad. El perdonazo permite cubrir deudas del periodo 1995-2006 con el descuento del 80% de multas y intereses. 2007-2015 con el descuento de hasta un 100%. El perdonazo tiene vigencia hasta el 26 de febrero. Atendemos en el Centro Administrativo de Yura, Yura. Gobierno, Autónomo Municipal de Sucre. Iván, el alcalde de todos.